En física la presión P se calcula como P igual F sobre A. Si la fuerza F permanece constante y se varía el área A, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Tenemos que F permanece constante, por lo tanto P por A es igual a F, en donde F es constante. Información A, P en función de A es igual a F sobre A, es la función que permite calcular la presión en función del área. Claramente, porque si F permanece constante, nosotros tenemos que la presión es una función del área. A medida que varía el área vamos a tener distintos valores de V. Eso es correcto. La presión es inversamente proporcional al área. Eso lo podemos desprender de aquí porque tenemos que la multiplicación entre presión y área es igual a una constante. Y esa es la definición de proporcionalidad inversa. Por lo tanto eso es correcto. Alternativa C, si el área aumenta, la fuerza disminuye para que la presión permanezca constante. Y eso es falso. Se contradice con el enunciado porque nos dice que la fuerza es constante. Entonces la fuerza no puede disminuir porque nos están diciendo que es constante. Eso es falso. Alternativa correcta, letra C. Gracias. Gracias.